Nos vamos hasta San Borja, Gran Teatro Nacional. Escuchamos el discurso que da la presidenta Dina Boluarte. Señor presidente del Consejo de Ministros, señoras ministras, señores ministros, señoras embajadoras y cuerpo diplomático acreditado ante el Perú, señoras alcaldesas y regidoras presentes, apreciadas mujeres, lideresas, hermanas peruanas reconocidas el día de hoy, autoridades y funcionarios, señoras viceministras, señoras autoridades aquí presentes, señora rectora de nuestra decana, la Universidad San Marcos, querida Ruth, y las señoras homanajeadas hoy día, a todas ustedes, muy buenas tardes. Las mujeres tenemos un poder extraordinario para cambiar el mundo, con liderazgo, creatividad, valentía y resiliencia. Hemos dado pasos importantes para la construcción de una sociedad más justa, sostenible y con igualdad de oportunidades. Créanme que hemos caminado todo este largo camino, a veces con mucho esfuerzo, con mucha lucha, con mucha valentía. El que yo esté parada acá frente a ustedes es parte de esas conquistas. El haber buscado en el sistema electoral en el Perú la paridad en la lista, varón-mujer, varón-mujer o mujer-varón, y así viceversa. Por eso que la fórmula presidencial para las elecciones de 2021 se conformaron, varón-mujer-varón. Si no, yo no estaría presente aquí ante ustedes. Y también conseguimos que en esas listas electorales ya no sea 70-30, sino 50-50. Lo que ahora hay que buscar es que no siempre nos den las vicepresidencias o los vicegobernadores, sino que encabecemos las listas. Queremos más gobernadoras. Queremos más mujeres congresistas. Queremos más alcaldesas. Y en adelante queremos más presidentas. Ejemplos de valía tenemos por doquier. Desde nuestra querida y valiente María Parado de Bellido, quien no dudó un segundo para responder, no estoy aquí para informar a ustedes, sino para sacrificarme por la causa de la libertad. Así dio un gran ejemplo de amor a la patria. Así también nuestra querida hermana María Elena Moyano, quien entregó su vida enfrentando al terrorismo. Y ni qué decir de nuestras bravas mujeres que todos los días se levantan con fuerza para luchar primero por ellas mismas, pero además por sus familias y por su país. Pero tampoco olvidemos a nuestra Tomása Tito de Condemaita, a nuestra Miquela Bastidas, a las Rabonas, a quienes le debemos la independencia de la patria. Y así sucesivamente. Muchas mujeres que engrandecieron nuestra historia, que engrandecieron nuestro camino y seguirán abriendo brechas, seguirán abriendo camino. Acá están las mujeres líderes con quienes queremos transformar el país. El desafío es grande y queda aún mucho camino por recorrer en un mundo que a menudo intenta silenciarnos o limitarnos por el simple hecho de ser mujeres. Pero las mujeres sí podemos. Y este gobierno que lidero con compromiso, amor a la patria y alto sentido de responsabilidad está con todas y cada una de ustedes. Ayer inauguramos el primer Consejo Nacional de las Mujeres y a través de él empezaremos a capacitar, a capacitarnos para poder ser parte del cambio histórico de la patria. Hoy en el mundo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha que nos recuerda la fortaleza de todas las que abrieron camino, las que hoy luchan a nuestro lado y las mujeres de las futuras generaciones que nos tomarán la aposta. El gobierno apunta a que nuestras compatriotas gocen de igualdad de oportunidades en todos los espacios políticos, sociales, económicos, laboral a lo largo y ancho de nuestra querida patria. Desde el gobierno seguiremos implementando mejores estrategias de lucha contra la violencia, contra el acoso y la discriminación. Seguiremos promoviendo el desarrollo integral, financiando emprendimientos y fomentando la participación femenina en carreras de ciencia y tecnología. En esta fecha ratificamos nuestro compromiso y voluntad política de luchar por una sociedad más segura, libre de violencia y en igualdad de condiciones para todas las niñas, adolescentes y mujeres del Perú, impulsando además el desarrollo económico, social y político. Por ello anuncio que este año 2024 se ampliará la cobertura de servicios del Programa Nacional Aurora para que más mujeres a la atención especializada e interdisciplinada. Se crearán tres nuevos centros de emergencia mujer en Las Lomas, Piura, Cerro Colorado, Arequipa y Mi Perú en El Callao. También se instalarán cinco hogares de refugio temporal en Mazamari, Junín, Guamachuco, La Libertad, Santa, en Ancash, así como en Ayacucho y Cajamarca. Siete servicios de atención rural que estarán al servicio de la población de Junín, Cusco, Apurímac, Ayacucho y Huancabelica. Y un centro de atención institucional en el centro poblado Puerto Maldonado de Madre de Dios. Así como atendemos a mujeres víctimas de violencia, este gobierno se preocupa por darles oportunidades para empoderarlas y lograr que logren su desarrollo. En el último año, más de mil emprendedoras se beneficiaron con la Estrategia Nacional Mujer Emprendedora que tiene por objetivo una reactivación económica con igualdad, inclusión y sostenibilidad a nivel nacional. Junto con ello, más de once mil ochocientas mujeres recibieron capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial y productividad con innovación tecnológica. Estos son algunos de los avances. Con hechos demostramos que nuestro compromiso es y será sumamente sólido. Con hechos y no con esperanzas falsas. Sabemos que los retos no esperan, pero vamos por ellos. Aún enfrentamos una brecha salarial del 30% solo por ser mujeres y en muchas ocasiones nos vemos desproporcionalmente relegadas al sector informal, lo que nos coloca en una posición de vulnerabilidad y falta de protección laboral. Estas brechas nos recuerdan que todavía tenemos un largo camino que recorrer. Sin embargo, con responsabilidad continuaremos abogando por ser un cambio significativo, utilizando nuestra voz y nuestra presencia en todos los espacios de decisión. Es nuestro derecho luchar por lo que es justo, por nosotras y por nuestras futuras generaciones. Promover la inclusión de las mujeres no es sólo lo correcto desde el punto de vista de los derechos humanos, sino también una estrategia esencial para el progreso y la prosperidad sostenible a nivel nacional y mundial. Quiero dirigirme también a las 12 mujeres extraordinarias que hoy hemos reconocido por convertir sus vidas en símbolos de lucha, perseverancia y ruptura de estereotipos. Ustedes, mujeres, encarnan la fuerza y la determinación necesarias para avanzar en este extenso camino hacia la igualdad, siendo los referentes que tanto necesitamos. A todas y cada una de ustedes, hermanas, compañeras de lucha, mi más sincera felicitación. Reconocimientos como este tienen un papel crucial para resaltar y visibilizar la participación de las mujeres y su impacto transformador en la sociedad. Continuaremos trabajando para asegurar que todas las peruanas alcancen sus aspiraciones de vida en un marco de igualdad, de oportunidades, libre de discriminación y violencia. impulsando cambios significativos en nuestro país y en el mundo. Que nuestra acción colectiva sirva de catalizador para un futuro más igualitario para todas y todos. Unidas, las mujeres, no nos rendimos.